El gobierno federal fue copartícipe del desfalco de Veracruz, ya que la Auditoría Superior de la Federación lo había alertado del desvío de recursos, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la zona sur del país. Si la federación, para la federación hubiera sido un tema nuevo, pues a lo mejor se le hubiera caído de sorpresa, pero aunado a la problemática que tenemos, se le disminuyen en casi 20 mil millones de pesos su presupuesto para el próximo año 2017, prácticamente más del 20%. Entonces, bueno, pues el Estado lo están dejando totalmente sin una capacidad de poder salir adelante con los compromisos económicos que tiene. Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para pagar las participaciones federales directamente a los municipios de Veracruz, José Antonio Mid rechazó un rescate financiero al Estado. Hay una mesa que se está coordinando de transición en Veracruz y con nosotros. Y en esa mesa estamos dispuestos a revisar y en la disposición de hacerlo las diferentes alternativas que hay de aliento y de acompañamiento. En su oportunidad, a principios del año que entra, podemos adelantar participaciones, pueden acceder a créditos de la banca de desarrollo y de la banca comercial, pueden en su caso y con la autorización de su congreso, aceptar en garantía las participaciones. Valeria Moy, directora de México Cómo Vamos, consideró que más que un rescate financiero se debe llegar a un acuerdo con Veracruz. Yo creo que no pueden dejar a Veracruz como está. Creo que la situación a la que se permitió que llegara Veracruz va a meritar que algo suceda después. El tema con esta deuda de Veracruz es que tienes la deuda que se registra con Hacienda, que esa de alguna forma es deuda pública, y entonces tenemos el dato, sabemos cuánto se debe, pero esa no es toda la deuda. Tenemos mucha deuda con proveedores, con salarios no pagados, con pensiones, que no sabemos de cuánto es. Ese es el tema, porque esa deuda no está respaldada por Hacienda, no está respaldada por ninguna garantía, y eso se puede volver un problema. Mida afirmó que los gobiernos de los estados son soberanos y autónomos, por lo que tienen que hacer frente a la situación con los instrumentos que tienen, como acceder a los mercados, reducir su gasto y fortalecer sus ingresos. El vicepresidente regional de la zona sur de Concanaco, Ernesto Pérez Astorga, dijo que aunque en condiciones normales no se debería de dar un rescate financiero, en esta ocasión hay un colapso económico. Sería una mala señal para malas administraciones en donde papá gobierno y tendría que estar pagándole a todos los malos administradores, pero por otro lado, yo quiero decirles que finalmente los contribuyentes, que somos los que estamos aportando gran parte de los ingresos del gobierno para estar pagando, pues habría una molestia generalizada. Aquí yo haría un llamado a la federación, porque ellos conocían la problemática, ellos no actuaron con anticipación, y hoy estamos viendo un desastre económico. Para Valeria Moy, el Estado no tiene muchas opciones, más que negociar con los proveedores, adelantar las participaciones federales o acceder a recursos de la banca de desarrollo y a créditos preferenciales. El gobierno federal no puede entrar a rescatar como si nada, porque entonces estaría mandando una pésima señal a todos los gobernadores de todos los estados, de no importa, hagan lo que quieran y al final del día nosotros los rescatamos. Eso no puede suceder, pero tampoco pueden dejar que todo el Estado quiebre. La representación de la Concanaco en la zona sur advirtió que la economía de Veracruz se contrajo 4.7% en el segundo trimestre de 2016 y estima que empeore en lo que resta del año. Con imágenes de Luis Manuel Castro, para el financiero Bloomberg, Susana Saenz.